¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hola, muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente, aquí comienza la verdad de la milanesa. Y vamos a comenzar para continuar lo que el lunes hablábamos de este tema de Fernando Vilar, si había cobrado, si no había cobrado, que dijo que cobró, que la presidencia informó oficialmente que no hay registro de que haya cobrado. Bueno, hoy Fernando, seguramente presionado por él mismo, está a mi entender, yo les voy a leer parte de la carta que hizo pública hoy, para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Dice, a ver, dice acá, ante noticias difundidas en las últimas horas por algunos medios de comunicación, y la repercusión que éstas han tenido en algunos senadores de la República, se instaló en la sociedad un enfrentamiento tácito entre mi persona y la presidencia de la República, enfrentamiento que no es tal. Agregó el periodista Fernando Vilar, reitero, en una carta que hizo pública, al Bocón no se la mandó, pero yo la estoy sacando de otros medios de comunicación, en este caso, Montevideo.com. Continúo diciendo, Fernando Vilar, ante esto quiero precisar que por concepto de haber realizado la cadena nacional de radio y televisión, atención, no he percibido ningún dinero, bien o cualquier otro elemento propiedad del Estado uruguayo. Continúo diciendo, Fernando, es más, en casos como este, seguramente es más valiosa tamaña distinción que cualquier remuneración económica. Continúo diciendo, tras esto, en lo que a mí respecta, doy por cerrado el tema, no sin antes hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, reiterar el honor que me significó que un presidente electo democráticamente, por los uruguayos, me solicitara ser el que comunicara algo tan importante a la población. En segundo lugar, reiterar que actuaría de la misma forma ante una solicitud de un presidente electo por los uruguayos, fuese del partido político que fuese. De esta manera, concluye Fernando Vilar, su carta pública, reitero, que hoy, y seguramente ustedes la verán reproducida en los medios de comunicación esta noche o en los informativos, no sé, en todos los medios de comunicación que ustedes acostumbran a informarse, seguramente tendrán esta carta pública que yo leí. Acá queda claro, absolutamente claro, que Fernando Vilar, a mí personalmente, y creo que a otros medios posteriormente, nos cantó errado. Nos dijo, sí cobré, soy profesional, ¿cómo no voy a cobrar? No trabajo gratis, frases que él expresó, nosotros las tenemos registradas, las tenemos, tenemos la prueba, por si en algún momento Fernando Vilar decía, el Bocón miente, o Bonica está mintiendo. No, tenemos todo registrado, tenemos las pruebas de Fernando Vilar diciéndonos que cobró y que él no trabaja gratis. Bueno, nos mintió, faltó a la verdad, no se animó a decir que no había cobrado, seguramente tenía miedo que le digan, como le dijeron varios alcahuetes de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, etcétera, etcétera, pero es lamentable que esto ocurra. Yo creo que hay que decir siempre la verdad, es, como él dice, un gratísimo honor que un presidente de la República te llame, te elija y te designe para representarlo ante una cadena de radio y televisión, no tengo la menor duda. Profesionalmente es una distinción muy importante, única, diría yo, para un comunicador de la experiencia de Fernando Vilar, lo comparto. Pero haber dicho que cobró, está mal. Y ahora tuvo que salir públicamente a rectificar lo que había manifestado públicamente que había cobrado. Y lo hizo porque sintió que ese honor era más grande de lo que debía cobrar. Ahora yo voy a poner en discusión otra faceta de este episodio que ocurrió. En primer lugar, la Presidencia de la República hizo trabajar a Fernando Vilar en negro. O sea, lo contrató, le pidió, le hizo un favor. No puede pedir un favor la Presidencia de la República como institución. La Presidencia de la República puede únicamente contratar a un profesional para que haga una tarea. Y eso es potestad del Presidente de la República y del área de comunicación de la Presidencia de la República. Pero pedirle una gauchada, pedirle un favor, o lo que es peor, que es realmente lo que ocurrió acá. Nosotros tenemos una fuente directamente de la Presidencia de la República que mañana, en la edición del semanario El Bocón, revelamos todo lo que se hizo internamente en la Presidencia con Vilar. Y no es la versión de Vilar, es la versión de la Presidencia de la República con un informante que nosotros tenemos muy cerca de Tabaré Vásquez. Y nos explicaba cómo se hicieron las cosas. Las cosas se hicieron como nosotros las explicamos. Tabaré Vásquez eligió a Vilar con sus asesores y allí lo llamaron, le dijeron que venga, habló con Tabaré Vásquez, Vilar le dijo que sí y se hizo. Punto. No se hizo nada más. Aquí hay una ilicitud muy grande de la Presidencia de la República, ya que el propio gobierno está permanentemente fiscalizando a cualquier comercio, que no tenga un empleado negro, que no tenga una actividad negro. Empleadas domésticas que trabajan un día a la semana son fiscalizadas y son sancionados. Aquellos que tienen una empleada doméstica trabajando en negro un día por la semana. Entonces, ¿cómo es posible que el Presidente de la República, el doctor Tabaré Vásquez, tenga un funcionario trabajando en negro como lo fue Fernando Vilar? Eso a mí no me cierra y no me pongo en quisquilloso, en buscarle el pelo en la leche. No, yo lo que digo que no debe hacerlo la Presidencia de la República y lo que tiene que hacer ahora la Presidencia de la República es declarar la contracción de Fernando Vilar, pagarle a Vilar y pagar los impuestos al igual que lo pagamos todos nosotros los uruguayos, los enormes impuestos que pagamos los uruguayos permanentemente. Porque al final los uruguayos somos los nabos de esta película. Somos realmente los nabos y tenía razón el Presidente de la República que aparecía en chancletas con las uñas negras de mugre. ¿Se acuerdan? Nuestro Presidente José Mujica, el que nos trataba a todos de nabo. Tenemos que soportar cualquier pocosa. Hemos soportado a los uruguayos estoicamente, clasificándonos de mansos, de cornudos o como ustedes quieran decirlo, que un Vicepresidente de la República nos menta en sus estudios y nos diga que es licenciado y que tiene una licenciatura y que además se le presente al Vicepresidente de la República en actos oficiales como licenciado cuando no lo era. O tenemos que soportar más recientemente que una legisladora trans, comunista, engañe a sus clientes, falsifique firmas, engañe a criaturas, engañe a padres que le hizo perder la patria postestada por una firma trucha, falsa, que ella misma hizo. Y no vaya presa, tenga una prisión domiciliaria, ¿no? O se tenga que aguantar, se tenga que aguantar a Daniel Martínez, este mismo Daniel Martínez que siendo Presidente de ANCAP le dio 125 mil dólares, escucharon bien, al hijo de Astori, a Danilito Astori, porque le fue a pedir, porque él es productor de artistas y hacía una gira con Jaime Ross y le fue a pedir ANCAP, a Daniel Martínez, este mismo que hoy es intendente de Montevideo, le fue a pedir 125 mil dólares de publicidad para la gira y Daniel Martínez se la dio, olímpicamente le dio 125 mil dólares, fue el que empezó a fundir la ANCAP, el que empezó a manotear la guita de los uruguayos, la plata nuestra, y después lo terminó el nabo, nabo de Sendik. Eso tenemos que nosotros aguantar. Este mismo Daniel Martínez, que agobiado por la mugre que es Montevideo, que no se puede andar por Montevideo, de la mugre que es, que está incapacitado después de años de ser el intendente de solucionar el tema de la basura en Montevideo, haya dicho, muy suelto de cuerpo ante las cámaras de televisión, cagándose de risa de todos nosotros, que el problema es que no se puede limpiar, porque la gente consume demasiado. Ahora, la culpa la tenemos los uruguayos, que consumimos demasiado. Entonces, lo agobiamos al inútil, sinvergüenza de Daniel Martínez. ¿Hasta cuándo los uruguayos debemos aguantar que esto siga pasando y que tengan que defendernos, que son la oposición, que son los blancos, los colorados, los independientes, los del partido, la gente, no nos defiendan, porque no los veo ni los escucho a ninguno de ellos estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros, no solo denunciando, sino informando, sino alertando y proponiendo, proponiendo cosas reales. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir viviendo en un país donde los ladrones, los ladrones, los estafadores, pagan en cuota lo que robaron y vuelven a la calle. ¿En qué país del mundo ocurre semejante disparate? ¿Semejante disparate? Hacen el antelanena, dicen que va a salir 40 y termina saliendo 120 millones de dólares. Se cagan de risa de nosotros, de la oposición, de todo el mundo. Van, lo aprueban con mayoría parlamentaria, lo hacen y gastan el triple y no pasa nada. No hay nadie que investigue, no hay nadie que denuncie, no hay nadie que se pare de frente y le diga, para un poco, ¿a qué van esos 80 millones de dólares? Ya pasó en otras obras que ahora la están tirando, la están tirando, estamos pagando cientos de miles de dólares para tirar lo que gastaron de millones de dólares. No puede ser, no puede ser, este es el mundo de lo increíble. Habría que hacer realmente una película con todo lo que ha hecho el Frente Amplio. Han ascendido al policía que ganó el Masterchef. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? Por ganar el Masterchef lo ascendieron a Nilsson, el floridense. ¿A ustedes les parece que por ganar el Masterchef lo tienen que ascender a un policía? Cuando hay otros policías que se juegan la vida, que son correctos, que no son corruptos, que están preparados y nunca los ascienden, se asciende a dedo, toda una manija a dedo, una manga de delincuentes ahí en el Ministerio del Interior, que están ahí, ahí atrás de los grandes jefes del Ministerio del Interior. ¿Hasta cuándo tuvimos que soportar en este país que los casinos del Estado den pérdida? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Qué tiene que pasar que vive timbiando, que vive jugando? ¿Cómo un casino del Estado puede dar pérdida? ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿Qué es lo que está mal? No podemos seguir así olímpicamente mirando como nos roban en la cara, como estos sinvergüenzas de Daniel Martínez, que todavía va a llegar a ser presidente de la República y nos vamos a morfar un segundo Tabaré Vázquez en la presidencia de la República, un inútil como Daniel Martínez, un inútil real como Daniel Martínez, que no tiene vergüenza, que es un sinvergüenza haberle otorgado ese dinero al hijo de Astori. Eso no es tráfico de influencia, señores fiscales, señores jueces del Poder Judicial. Por favor, hagan algo, digan algo, o si no, váyanse para su casa, o si no, pónganse la camiseta del gobierno y salgan a festejar por 18 de julio. Pero ustedes son empleados nuestros y nos tienen que defender a todos nosotros. No puede ser los que estamos viviendo, los uruguayos, que no podés salir a la calle, no podés salir asustado, sale tu señora, tus hijos, estás esperando a ver cómo hacer para evitar que te roben, que te rapiñen, que vengan un par de guachos drogados en una moto y te arrebaten, o te tiren por el suelo, o arrastren una viejita de 80 años por el suelo, como le dije el otro día, y le rompan la cadera, un brazo, le terminen la vida, le terminen la vida a una viejita, a un viejito, que le arrastran por el suelo. Terminaron la vida de 80 años. Y eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitarlo? ¿Cómo hacemos para evitarlo? Si después ni presos van, ni presos van, porque ahora es el pacto, ahora pactan con el fiscal antes de llegar al juez, el toma y daca, pero estamos todos locos. ¿Para qué mierda tenemos un código penal, si igual después se lo van a pasar por las pelotas los fiscales y van a arreglar con el ladrón, el estafador, que devuelvan parte de la plata y en cuotas? ¿En qué país vivimos? ¿Hasta cuándo los uruguayos vamos a permitir que estas cosas sigan ocurriendo? ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡No puede ser! Miren, acá me manda Daniel Beña un dato que es muy importante, que se sepa, que se vea. Miren, me dice acá que en el Uruguay un empleado que gana 15 mil pesos en el bolsillo, al empleador, ese empleado, le cuesta 21 mil 18 pesos, que hay 6 mil 18 pesos de impuestos, que tiene que pagar el empleador y que no se lo lleva el empleado. 15 mil pesos en el bolsillo, en la mano, significan 21 mil 18 pesos que tiene que pagar el empleador. Como para tener empleado ya no da más, tiraron demasiado la cuerdita y ya no pueden más que haya un 46% del precio de un litro de Nasdaq que son impuestos, son impuestos. Que el uruguaycito tenga que ser el país más caro del mundo, que salga más caro comer en Montevideo que almorzar en París o en Roma o en Madrid. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta? Por favor, ustedes saben que cada producto importado que compramos, cada porquería china que compramos, tiene un 60% de impuesto. Escucharon bien, el importador que va a comprar, bien, va, compra la mercadería, para traerla a Uruguay, ponerla a la venta, entre todas las cosas que tiene que pagar, hay un 60% de impuesto que se lleva el país, el Ministerio de Economía que lo cobra. Son tributos increíbles, hay una presión tributaria que no se puede seguir soportando. No se puede seguir soportando. Tenemos que cambiar de una buena vez, tenemos que tomar conciencia de una buena vez, tenemos que unirnos de una buena vez. No le tengan miedo a unirse, aquellos que como yo nunca se han metido en esto, nunca se han unido, vamos a unirnos, vamos a tenernos confianza, fe, vamos a hermanarnos de alguna manera, vamos a juramentarnos que tenemos que cambiar todo este sistema político nefasto, inmundo, realmente inmundo que hay en Uruguay y que nos ha dejado lamentablemente en una situación ya desesperante para más de un millón de uruguayos. No se dejen engañar porque ven autos en la calle, porque ven gente en Punta del Este, porque ven gente que viaja, porque no hay pasajes para ir a Chile o para ir a Río Janeiro. No, hay un sector del Uruguay que ha sido privilegiado y bienvenido que sean privilegiados. No les quiero sacar la plata del bocillo ni el salario que se han ganado, pero vamos a luchar por la igualdad, vamos a luchar por una buena administración de este país que es fácil de administrar, es fácil de mejorar, es sencillo de mejorar la inseguridad en que vivimos, es sencillo mejorar la economía de nuestro país, es sencillo mejorar los salarios de nuestro país. Lo que pasa es que estos hijos de la madre sindicalistas del PICNT son gente del Frente Amplio que tienen la camiseta puesta del Frente Amplio y no tienen la camiseta del trabajador, usan al trabajador como una pantalla para ellos, no trabajar, ganar fortunas, viajar por el mundo y quedar bien con el amo de ellos que es el doctor Tabaré Vázquez. Esos son los grandes estafadores de los trabajadores del Uruguay. Avívense trabajadores, avívense, bienvenidos los sindicatos, pero hay que sacar a patadas en el culo a los sindicalistas estos famosos que viven en la televisión que se van a hacer allá a favor de Lula, se van a Brasil a hacer a favor de Lula. Por favor, déjense de joder con Lula, que está en cana por chorro, por coimero, por enriquecerse. Termínenla o son giles la justicia brasileña que ha pasado por 60 tribunales y todos le van poniendo más años de cana y más años de cana. Y tienen que ir a decir que la derecha, se viene la derecha. Los uruguayos nos pasamos por la pelota a la derecha, a la izquierda, la del medio, la del costado, la del radical o el quien sea. Los uruguayos queremos vivir dignamente y si no nos unimos, si no nos unimos, no vamos a tener esa posibilidad. Nos vemos mañana. Chao. No olvidamos con un gol que la selección de fútbol va al mundial clasificó. Esta es mi tierra linda. Gracias. 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 Gracias.